hola buenos días cómo andan bueno acá en un nuevo videito la verdad que algo reflexivo y sincero totalmente lo que voy a decir pero antes que nada quiero que vean el vídeo con sus propios ojos y dejen abajo los comentarios sobre el videito sienten sienten es el olor a fin de cuarentena obligatoria y sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal otra vez entrando en ritmo así como ya hace un año va a ser un año que llegué a alicante y grabé uno de los primeros vídeos para el canal hoy hoy quiero mostrarles donde me toca estar este 2020 previo ya a lo que es la navidad es una ciudad mucho más chica que la de alicante pero acá en argentina específicamente la provincia de córdoba es muy importante alicante tiene alrededor de 300 mil habitantes y villamaría tiene alrededor de 98 mil 169 habitantes espero que la pasen bien que se suscriban al canal y acompáñenme a recorrer y a disfrutar los lugares más concurridos más googleados a llegar acá la villa maría vamos en el canal Chau. Nos hemos llegado al centro de Villa María, vamos a hacer una parada por acá. Es donde toda la gente viene a tomarse un café, a dar unas vueltas, a despejarse un poco, a tomar un heladito, a comprarse algo. La ciudad se ha frenado mucho, impactó mucho, ya que venía mal Argentina y con esto lo empeoró. Pero bueno, hay gente que sigue invirtiendo en Argentina y por ejemplo ahí están haciendo una cervecería en la terraza. Que es un lugar que va a llamar mucho la atención y ahora que se ha liberado esto no sabemos cuándo va a abrir, pero puede que funcione. Esta es la esquina más céntrica. San Martín y Buenos Aires. Ahí tenemos más locales de negocio de ropa, café, tienda de ropa y etc. Esta calle que viene acá, esta, esta era la San Martín, pero decidieron hacer una calle peatonal en donde, bueno, peatonal, se camine, se pase y se pueda disfrutar. En este caso ahora no, porque está todo cerrado el café, había un café muy lindo. Acá hay otros cafés, tiendas de ropa, tiendas de joyas. La verdad que está lindo este caminito peatonal. Ahí el máster saludando. Y vamos a firmar acá un poquito de la artesanía, acá del hombre. También hay artesanos que hacen los trabajos muy lindos. Y bueno, saludos acá para la cámara. Y vamos saliendo un poco de toda esta cuarentena obligatoria. Tengo algo para contarles después de comentarme en el video. Algo inédito que me ha pasado, que no me ha pasado en ningún lado. Pero bueno, nada, no pasa nada. Acá seguimos con el video. Vale. La ciudad perua ha pegado mucho, ha pegado mucho a la crisis. Hay muchos locales vacíos, así. Muy grandes, con mucho alquiler. La verdad que hay muy poca gente. Son cuatro cuadras o más. Cuatro manzanas, perdón. El centro y no mucho más. Lo que ha pasado es que con toda esta crisis se han ido todos los locales más a las afueras del centro. Pero hay muy buena propuesta gastronómica acá en Villa María. Temporable y que abrieron y que lo podemos disfrutar. Y bueno, nada. Esto es un poco lo que es la Piatonal de Villa María. La mascarilla puesta. Estamos grabando acá en la Plaza Centenario, una de las plazas más populares, por así decirlo. Acá están las fuentes, obviamente están todas rotas. Le falta agua, está re linda esta plaza. Con el paso del tiempo se ha ido deteriorando. Así que vamos a dar una vuelta por esta plaza. Que está linda. Como lo ven. Villa María la verdad que es una ciudad que está bastante ordenada. Siempre acá, bueno, el tema del quilombo de los autos y todo eso, siempre. Yo creo que no hay ningún lugar que se salve de Argentina, salvo pueblos. Ahí puede ser que sea menos el tema de lo que es los vehículos. Pero la verdad que está muy bien la plazita. Muy linda. Ahora vamos a contar algunos datos importantes de Villa María. Villa María es una ciudad de la provincia de Córdoba, Argentina. Es cabecera del Departamento General San Martín. Es la tercera más importante acá de la provincia de Córdoba. Luego de la ciudad capital, Córdoba capital y de Río Cuarto. Se reconoce como fecha para festejar el aniversario de la ciudad. El 27 de septiembre. Fijando en la fecha de fundación, el 1867. Pero debo aclarar que esa fecha ha surgido debido a que hubo un acuerdo entre vecinos que estudiaron la historia de la ciudad. Ya que nunca existió un acto específico de fundación. Caímos. Acá tenemos otra plaza que se llama Plaza Independencia. Es la que está al frente de la Municipalidad. Que también está muy linda. La mantienen bastante bien. Verdes por lo menos. Bueno, ahora falta encarrear un poco las veredas y esas cosas. Pero la verdad que está muy muy bien. El gentilicio acá de Villa María son villamariense. Por dos motivos se llama Villa María. Uno en homenaje a la Virgen, a la Virgen María. Y otro María Luisa. Hija mayor del fundador de Villa María. Bueno, acá lo que van a ver es lo que se vería allá en Alicante, en España, el ayuntamiento. Acá le llamamos Municipalidad. Que antes era un hotel. Si no tengo mal el dato, era un hotel de lujo antes. La Municipalidad es la corporación estatal que tiene como función administrar la ciudad. Acá Villa María. ¿Lo hacen? ¿Lo hacen correctamente? Quiero darles un dato interesante de Villa María. Que antes era denominada Pampa Gringa. Escuchen este dato que está muy bueno por el hecho de los inmigrantes italianos, españoles. Que hay tanto problema con el tema de los inmigrantes. Villa María recibió en un primer momento un flujo masivo de inmigrantes italianos. Hablamos alrededor de 170 familias, españoles 105 familias, alemanes 57 familias, franceses 16 familias y también había pobladores indígenas y afroamericanos. Que dato, ¿no? Que dato. Ahora sí, seguridad de todo el casco y nos vamos para la costanera. Gracias por ver el video. Bueno, hemos llegado al lugar más lindo para mí de Villa María. Que la verdad, recomiendo si están por acá cerca que vengan a visitarlo. La verdad es que está muy, muy lindo. Ahora, vamos a ver la cámara. 3, 2, 1... ¡Gracias! 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 Y este puente de acá atrás. El puente de acá atrás nuestro es que fue una, una de las últimas obras que se hizo acá en Villa María. Lleva el nombre Juan Domingo Perón. Fue hecho un 8 de octubre porque es la fecha del nacimiento de Juan Domingo Perón. Es una obra que tiene más de 120 metros de largo y un presupuesto, señores y señores, de 14 millones de pesos saldo ese puente de acá. Acá ya estamos en la parte más concurrida de que la gente se viento para este lado porque más para hacer ejercicio, para caminar, para espaciar. El reloj que ven ahí atrás es en memoria de los desaparecidos en la época de la dictadura acá de Villa María. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!